¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford RS200 que tiene en su odómetro 5600 kilómetros y que busca nuevos propietarios. Bueno, como sabemos la oferta va a terminar para el próximo viernes 17 de septiembre y posee como precio partida 200 mil dólares y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el modelo RS200 fue y es y va a ser uno de los coches Ford más bestia de la historia de la marca automotriz del Ovalo Azul. Se trataba de un deportivo con el que muchos soñaban desde que eran chicos y cuyas fotos decoraban el habitáculo de muchos adolescentes. Es un auténtico vehículo de competición matriculable para la ciudad que nació en 1983 para poder participar en el maravilloso y excitante grupo B del WRC. La producción se limitó a 200 ejemplares que era el máximo exigido para aquello. Bueno, una de esas mismas unidades hoy está a la venta en Florida, Estados Unidos, se trata de un ejemplar que tiene en su odómetro 5600 kilómetros y es el chasis número 169 en aparente buen estado de conservación. En 2020, último año en el que se tiene una contancia de revisiones, se mantuvo comprobado el turbo, la caja de transmisión, los frenos y el sistema de admisión de combustible, entre muchos otros. Y se sustituyó la correda de distribución junto a otra serie de elementos de menor importancia a la mecánica. Bueno, operaciones que costaron solamente 2.000 dólares, que se suman a otras realizadas con anterioridad y de las que se juntan facturas para mostrar su autenticidad. Uno de estos ejemplares con valor de 10.000 dólares. Los neumáticos son marca Falcon y son en medida 225 por 50, 16 y datan del año 1011, por lo que se recomienda al nuevo dueño que los sustituya nada más adquirirlo. Bueno, el anterior propietario le dio un toque personal que a más de uno puede parecerle sacrilegio, porque ordenó pintar en color rojo el retrovisor del lado del conductor para ir a juego con los guardabarros, también añadidos a posteriori. En cuanto a la sección interior, el estado general de este RS-200 con 35 años de antigüedad es completamente bueno como se aprecia en las imágenes junto a este artículo noticioso. Los asientos se encuentran en perfectas condiciones de conservación, al igual que el resto de componentes que dan vida al interior a esta joya automotriz. Bueno, la construcción de este modelo era compleja porque tenía multitud de piezas especiales y específicas como la jaula antivuelco integrada, paneles de la carrocería compuestos y un subchasis de acero que se combina con la fibra de vidrio de la carrocería esculpida, por cierto, por GIA. Algunos ejemplares lamentablemente fueron desguasados para piezas y otros sin estriados por sus fugosos conductores, por lo que se calcula que el número real de este RS-200 que circula hoy en día por la ruta a todo el mundo no sobrepasa el océano. Tiene un motor Ford Coscur de 1,8 litros con dos árboles de leva que estaba colocado en la posición central longitudinal trasera, cifrado un poco más de mil kilos, un auténtico peso pluma. La versión de competición homologaba 450 caballos, aunque las versiones de ciudad se contentaban con 250 caballos. La tracción en todo caso es integral y el cambio de marcha manual de cinco marchas. Si alguien desea ofertar por este vehículo, apenas tienen una semana para hacerlo porque la fecha límite es el viernes 17 de septiembre a las 20 horas locales de Estados Unidos. El precio partida es de 200 mil dólares, algo así como 180 millones de pesos chilenos, aunque está previsto que la cifra supere holgadamente los 400 mil dólares, algo así como 200 millones de pesos chilenos. O dada la fiebre inversora que hay en este tipo de coches comprados como valor refugio a largo plazo y no para uso y disfrute personal. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.